Pues, esto de lo que opina Eli y de lo que pongo también sobre la mesa. Pues mira, es muy interesante esta lista. Respecto a esa foto, yo lo que me pregunto, ¿cuánto costaba toda esta gente? ¿Cuánto nos costaba a nosotros dinero de nuestros impuestos? Se dice que nada más en el sexo año de Peña Nieto se gastaron más de 50 mil millones de pesos en comunicación social. Para también escuchar la opinión del querido César López. Más lo que se pasaba por debajo de la mesa eran ríos de dinero, océanos de dinero, miles de millones de pesos, pues para pintarnos un país de maravilla. No había problemas y de repente gana López Obrador en el 18 y se dan cuenta que si hay problemas y quieren que los resuelvan de inmediato. Es evidente. Qué bueno que sacaron esta foto para evidenciar que son parte de esa mafia del poder que estuvieron obstruyendo que llegara López Obrador a la presidencia, que el pueblo pudiera elegir a su gobernante, a su presidente. Y es por eso que cuidan tanto al INE y no quieren que se toque, porque esos pocos reductos que le queda a la derecha. Yo creo que se fueron preparando desde el 2006 o quizás desde antes. Sabían que en algún momento podían perder el poder y fueron creando estos organismos autónomos independientes justamente para hacerlos como reductos de poder y poder controlarlos. Todos sabemos cómo llega a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y los demás consejeros por cuotas partidistas. Desde ahí está mal el diseño de este organismo. Y justamente es lo que no quieren que se toque porque no quieren que se toquen sus privilegios. Ahora, respecto a esta lista de los candidatos, es muy interesante cómo Dan Augusto ha ido subiendo. Ya lo platicábamos en el programa anterior de que la gente se va a ir con el proyecto, la gente se va a ir con el que encuentren más semejanza con nuestro presidente. Y pues ahí está Claudia, que es como más de izquierda. Está Dan Augusto López, que es casi una copia del presidente. A mí me encanta cómo habla, cómo responde. Está Marcelo, que es muy capaz. Tenemos cartas muy fuertes, muy competentes. Está Ricardo. Real, yo ya lo había comentado antes, me gustaría que sí se vaya como independiente porque de nuestro lado no van a votar por él. Él va a dividir el voto de la derecha. Yo creo que lo están haciendo como estrategia justamente para robarnos votos, pero al final de cuentas va a ser un boomerang y le va a quitar votos a la derecha. Y fíjense que...